Hola, muy buenas a todos, soy Mimper y hoy estamos aquí porque ya está la mini expansión, ya ha salido y tenemos unos cuantos sobres que abrir, a ver que suerte tengo he estado acumulando sobres, básicamente porque en una mini expansión pues no voy a gastar rupias sobre todo cuando todo lo demás ya lo tengo sacado y aquí podemos ver que también tenemos un tipo de oferta distinta que sería obviamente con cristales, con cristales por cada mil te puedes conseguir un sobre de estos en los cuales te tienen cartas bastante más aseguradas de lo que es un grupo de sobres normales pero ya os digo, no merece demasiado la pena a no ser que queráis sobre todo el avatar el avatar y la funda pues sí, es la única forma de conseguirlo, que sería con el primer sobre de compra tendrías la funda, el segundo tendrías el avatar en sí mismo y con tres compras de estas, o sea tres mil cristales, aparte de los sobres que te has comprado pues tendríamos la funda animada de la nueva señorita que ha venido con nosotros ya os digo yo que yo solo voy a consumir los sobres que tengo acumulados que como podéis ver no son pocos, tengo 39 y a ver que nos sale, a ver espero que sea un vídeo rapidillo porque tengo ahora mismo que salir después del vídeo este tendría que salir directamente porque tengo una me toca ir a una conferencia, que queréis que os diga han cambiado un poquito el texto claro que los quiero hombre está un poquito más explicativo sinceramente vale y vamos a ver que suerte tengo espero que nos peten los oídos sinceramente vale, creo que, creo que nos está destruyendo la cabeza ¿qué cosas estoy buscando? pues prácticamente todo lo que va a salir lo busco ya sea para esta expansión o para la que viene pero si me dijeras qué cosas no quiero encontrar pues, a ver, Arcus ahora mismo no es necesario así que, por ejemplo, esa sería una de las cartas que no vería necesario que me toque lo que sí que quiero es que me empiece a tocar algo porque ahora mismo no tengo nada, nada estos son solo todo bronce y platas ay, 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 quieto, parado ¿eh? ¿eh? ¿eres la Miyako líder? es la Miyako líder mi segundo líder ay, Dios mío y son dos veces la misma la loli del pudin ¿Quiuca? no la tengo me tengo dos Miyakos y este es un sobre brutal o sea, líder más más una legendaria brutísimo uff vale, vale ha compensado los cuatro sobres anteriores que no toco nada ahora solo faltaría que bueno, si cada cinco sobres me toca una legendaria y un líder pues no me voy a cajar, sinceramente lo que quiero es que me toque alguna de las cartas nuevas que todo lo demás ya tengo todas las copias que necesito a ver, la legendaria es de clerical no tengo ¡oh! tenemos la primera de la mini expansión el dragón de la prisión oscura y seguramente este no tiene unos audios apropiados ¿verdad? exacto es una cosa que gime como un dragón bueno la primera carta que me ha tocado que es de una capacidad de asalto si estamos con furia yo creo que va a ser una carta bastante importante es una carta que recordemos que por coste tres puedes tener cuatro de ataque por asalto y también hay turnos previos pues mira la dejas ahí en la mesa tiene emboscada es un 3-2 que no es tarjeteable solo mueven con áreas puede estar chulo nada más ¡eh! no es nada mal o sea dos legendarias un líder ¡oh! una de las cartas nuevas y en animada y aquí tenemos otro el elfo de las plantas en su versión animada a ver si nos tiene algo que decir ¿canosotachi hanas? vale creo que dice que hay que tratar a las chicas como si fueran flores eso sí que no lo entendió no cambia mucho al revolucionar una carta normalilla bueno mira tengo una de las nuevas en animada no está mal oye pues una de las nuevas un líder más está más de la loli líder solo faltaría que me toque a la otra líder pero bueno por ahora el conteo está bien o sea dos legendarias un líder no está mal pero recordad estamos tarjetando las cartas nuevas todo lo demás ya lo tenemos es más ahora mismo de Miyako tengo dos líderes de ella uno animado y también la tengo en versión normal una animada y otra no vale una serie sin el filo de acero dimensional no está muy allá de la cosa como quien dice así que podemos ignorarlo a ver si vuelve alguna mecánica suya en la siguiente expansión porque ahora mismo está muy obviable o sea si te toca contra un dimensional te puede llegar a ganar pero no es un mazo que dependa estrictamente de su habilidad es que no tiene una mecánica de victoria directo tiene que mantener cosas en la mesa y un turno entero para poder matarte vale por la nada recordad que ahora mismo también va a salir han salido bueno han sido incorporados cinco capítulos más de la historia que vuelve el Fomed así que con lo de las máquinas no sé si van a mostrarnos algo nuevo pero no he visto que me han puesto una recompensa especial por pasarte esa historia oh el hechizo de Clerical en versión animada he visto he visto el mazo que puede ganar con esto es muy triste y más te vale ser rápido a la hora de pensar y hacer todo lo que tengas que hacer y calcularlo todo bien porque tienes demasiadas animaciones de por medio y seguramente el reloj se te vaya al traste el reloj del turno solo por el tema de todas las animaciones que hay y no tiene ninguna 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 frase ni nada pero bueno ya tenemos aquí otra más en este caso animada y bueno tenemos dos de las doradas que han tocado son animadas no me puedo quejar de nada en esta abertura vale segundo grupo de cartas quedan 19 más os imagináis de que ahora mismo compruebo y no estoy grabando sería la leche o sea dolería bastante porque esto es una cosa que no se puede repetir pero oh dios otra más y es esta vez es el el jefe del harén en animada tres doradas nuevas tres animadas no me puedo coger nada a ver que dice el jefe del harén vale ishoni tatakao es combatamos juntos un gritito se queja vale solo tengo una frase y me suena mucho la voz del seiju tatakao chikarao tatakao chikarao tatakao chikarao eh el poder de la batalla eh a ver es un jefe del harén no es el más importante es todo lo que le rodea bueno ya tenemos otra más ya ha vuelto un poquito los cauces de la normalidad o sea tenemos más doradas que legendarias y eso hace que el universo se sienta tranquilo otra dorada lamparativa de fénix bueno bueno otros tienen emboscada el dragón este que ha tocado también tiene emboscada y nori también tienen emboscada nos quieren plantear algo no esto le dolerá a todo el mundo incluido a mi cuan obviamente tengo todas las cuan que hace falta he jugado con ese mazo en torneo de de occidente nada por aquí esta es una apertura muy muy buena en cuestión de lo que me está tocando ay dios mío otra legendaria y otra dorada uff y todavía soy líder divino uff una carta para clerical un tanto curiosa pues sí pues sí no me puedo quejar ¿qué hora es? vale aún me da tiempo ya os he dicho he salido del curro y me he venido aquí he comido algo rápido y estoy grabando esto para para subirlo al canal y seguramente se esté subiendo mientras vaya eso me están tocando unas cuantas animadas todo se ha dicho ¿eh? oh mitra esta no es una carta neutral no la hemos visto prácticamente nunca pero bueno es una carta que hace robar cartas igual que el el jefe de la arena au no 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 tiene una utilidad real actualmente pues me han tocado unas cuantas legendarias que obviamente ya tenía Kwon es difícil que nadie tenga Kwon tal y como va todo el meta todo lo que todo lo que ha ido saliendo como se ha jugado esta esta rotación actual quien no tenga todo el mazo de Kwon o todo el mazo de Shuten Doji es porque no ha no ha competido ¿vale? otro elfo de las plantas ya tenemos dos copias de él en caso de que me quiera hacer un mazo de forestal que que lo lleve pues podría podría planteármelo porque es todo el soporte que he recibido para ahí nada por aquí y por ejemplo otra que no me interesaría que me tocara sería el hada esta que va a salir o ha salido la legendaria porque no soy un jugador que disfrute jugando forestal no es una clase que me atraiga igual que dimensional o imperial yo soy más de otro tipo de clases y actualmente pues no sabría si yo le podía sacar todo el partido a esa carta que tiene utilidad sí porque es toda carta de coste 1 o sea no solo las hadas sino también los arbolitos que juegues pues la potenciarían otro dominador de este recuerdo que me tocaron como 4 o 5 en la primera apertura y nada estaría bien que finalizáramos con una con una con una kioca una kioca y líder estaría bastante chulo nada bueno último sobre y a ver que nos toca de finalizado y nada ahora es una apertura bastante chula porque me ha tocado bastantes cosas muy útiles todo esto obviamente es una mini expansión no gastéis rupias no lo recomiendo porque todo lo que hubo es aquí a no ser que os falten cartas o a no ser que estéis desesperados por completar aquí el 400 para tener la carta que queráis que recordad que si hay es el 400 podéis decidir poder ir a canjear por la carta que yo quiero pero todo lo demás fijaros ya tengo todas las copias que hace falta aquí tenemos las de mini expansión el hada racónico no me tocó aquí en rieta obviamente tampoco me tocó imperial tampoco es que lo use pero ey el mazo este como evoluciones infinitas puede estar chulo haría competencia al otro mazo que es el mazo de control que también tiene evoluciones infinitas en rúnico no me ha tocado el soporte rúnico para rito de tierra en ninguna de sus dos formas en cambio en dracónico si me ha tocado el dragóncito que eso estaba bastante bien necromante arcus no tampoco es que lo quisiera en vampírico no me ha tocado ninguna de las cartas de soporte tampoco creo que lo rescaten actualmente al mazo a ver puede entrar porque tiene muchísimo daño directo ahora mismo y eso puede compensarlo bien pero ya os digo no no creo que sea algo que en esta en esta expansión actual con la mini expansión se aplique realmente y en el caso aquí de clerical pues la legendaria esta he visto de que hay mazos que se le incorpora pero sigue siendo como una especie de eachar pero sin ser con la habilidad de eachar de que tengan embestida ni pufo a la mesa no simplemente estás metiendo por un coste un pelín más bajo que eachar una mesa un poquito más poblada claro está que depende también de los huecos en la mesa así que indimensional pues eso no me ha tocado el condensador de la cúspide tampoco se lo quisiera ha sido una buena apertura así que sin más dilación espero que os haya gustado el vídeo en la descripción tendréis todo lo que necesitáis para comunicaros conmigo y tenemos un discord en donde estamos bastante activos teorizando cartas teorizando mazos y sobre todo compartiendo entre nosotros y si queréis alguna partida privada pues os podéis pedir entre vosotros si yo estoy por ahí también puedo ayudaros y etcétera así que sin más dilación me despido nos vemos en el próximo vídeo directo que tengo demasiada prisa hoy así que adiós hasta luego hasta otra y a ver si lo hago bien adiós